¿A dónde va? A la lavadora. ¿Rodrigo? No, la pijama. Mira qué diferencia. ¡Mugre! Si la casa huele a limpio y trapea a diario. Sí, pero con otros limpiadores que disfrazan la mugre. Vamos a probar si Maestro Limpio la quita. Maestro Limpio diluido es el mejor. Quita la mugre que otros dejan, porque penetra y la desprende de verdad. Y huele a limpio, ma. No solo huele a limpio, está Maestro Limpio.